El pasado sábado se dieron a conocer quiénes serán los reyes para este carnaval 2018, después del papaki que comenzó alrededor de las 7 de la tarde, saliendo al parque Hidalgo, en donde participaron los candidatos a reyes de estas fiestas, culminando en el parque Juárez, en donde se presentaron los candidatos y nombraron oficialmente a los que integrarán la Corte Real. Mi nombre es Tiana Alexa de Locastro y soy candidata a ser reino infantil del carnaval 2018. Tengo 9 años de edad y voy en la escuela primaria Vicente Guerrero y mi pasatiempo favorito es andar a caballo. Mucha alegría, mucho baile y espero que estén muy divertidos todos y no me gustaría que estén muy tristes, eso no me gustaría, me gustaría que estén felices y contentos. Ahí están las palabras de Rian y quien es ya la reina infantil electa del carnaval Tuxopec 2018. Christopher Alfredo, quien se ganó los aplausos del público por ser un niño carismático y tierno, serán parte de la Corte Infantil que se estarán coronando este 14 de marzo. Por consiguiente, Dayani González será quien ocupe el lugar de reina y Aitana, estudiante del tecnológico, ocupará el puesto de reina gay. Tengo 18 años, actualmente curso el segundo cuatrimestre en la carrera de Administración de Empresas. Bueno, muy buenas noches, quiero agradecerle a todos los que confiaron en mí, los que me apoyaron en Facebook, los que compartieron. Quiero darles las gracias porque gracias a ustedes soy la reina del carnaval Tuxopec 2018. De antemano los quiero invitar para que asistan y nos acompañen a la fiesta del pueblo que es el carnaval. Buenas noches, mi nombre es Aitana, tengo 21 años y soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tuxepet. Actualmente curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería y Informática. Y por supuesto los invito a todo el pueblo de Tuxepet a que se contagien de mi alegría, a bailar, a perrear y a todos mis amigos que están allá del Tecnológico. Muchas gracias. Donde Renato Conde será el rey de la alegría para estas fiestas carnestolendas. Su coronación será el 15 de marzo en el Parque Juárez de esta ciudad. Para Parando Oreja, Erick Bustamante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!